de las cosas que ocurren en nuestro país y que de no ser por esta sección jamás nos enteraríamos en un municipio del Atlántico los habitantes no tienen luz eléctrica pero si les cobran el servicio Marlon de Jesús Quiroz estoy hablando del municipio de Malambo el barrio El Concor carrera 28A entre calle 26 y 27 vemos como de hace más de 20 años vienen cobrando el servicio de alumbrado público y los postes que están aquí dentro del callejón no tienen la lámpara respectiva entonces comunico a Caracol el reportero soy yo para pedirles el favor porque hemos agotado recursos escribimos a la empresa que es la encargada de alumbrado público aquí en el municipio de Malambo y dicen que ellos no pueden colocarlo porque eso le corresponde a la alcaldía la alcaldía responde que ellos no tienen presupuesto este es el mismo callejón en las horas de la noche podemos ver como los vecinos de ese sector han improvisado con unos bombillos y unos palos para medio alumbrar un servicio que estamos pagando hace más de 20 años pero un servicio que no se está prestando para Caracol Noticias Marlon de Jesús Quiroz Camargo el periodista soy yo y estamos de su lado niños en condición de discapacidad no tienen como estudiar por un pequeño problema no hay profe en el municipio de Córdoba en el Quindío Zoraida Quintero buenos días estamos en la ciudad de la educativa José María Córdoba en el Quindío la denuncia que tenemos como representantes y padres de los niños en situación de discapacidad es que en la institución no hay docente para la enseñanza de nuestros niños y niñas con discapacidad que en total son 56 le pedimos al señor gobernador y a la Secretaría de Educación que por favor nos apoyen en esta situación que está afectando gravemente en la educación de nuestros niños para el periodista soy yo Zoraida Quintero Zoraida gracias por hacernos llegar ese video y desde el departamento del Meta Mauricio Cárdenas nos envía estas imágenes el televidente registró con su celular el pésimo estado de la vía que une a los municipios de Uribe con mesetas esta situación según el televidente los afecta muchísimo camiones de gran tamaño que se quedan enterrados en el barro o que inclusive se voltean lo peor es que por este problema muchos alimentos que salen hacia Bogotá y Villavicencio se están quedando atrapados en la vía como también los víveres de otros camiones que transportan hacia municipios aledaños donde ya hay dice el televidente desabastecimiento luego de la denuncia de un habitante del municipio del Calvario Meta en nuestra sección del periodista soy yo las autoridades de la región se comprometieron a brindar una solución al problema vial causado por los deslizamientos de tierra en la sección el periodista soy yo un habitante del municipio del Calvario Meta hizo pública la emergencia que afecta a esta zona del departamento el paso de la roca llegando al alto del tigre donde fue toda la bancada solamente que lo paso para caminando en la vía se han registrado cierres a causa de los deslizamientos de tierra Noticias Caracol habló con la oficina de gestión de riesgo del departamento estamos en este momento en convenio con la misma alcaldía para contratar una comisión de topografía y hacer un nuevo replanteo de estas partes que están ya totalmente deterioradas los organismos de socorro están en alerta permanente para atender las comunidades tenemos un plan de alerta temprana que consiste en que la comunidad son los primeros respondientes nos hacen el llamado de socorro a los organismos de socorro y luego en forma rápida y oportuna llegamos al sitio solicitamos la maquinaria requerida los habitantes del calvario esperan que en los próximos días se inicien las labores para habilitar el paso en este municipio Alejandra Benavides Noticias Caracol de socorro